y recuerda que en 123rf consigues las mejores fotos vectores vídeo y audio para enriquecer tus proyectos ya sea que estés trabajando con proyectos personales o comerciales estoy segurísimo que en esta plataforma en 123rf vas a conseguir ese vector ese audio esa foto que tanto estás necesitando para llevar ese proyecto al siguiente nivel y lo mejor de esta plataforma son sus precios acá fíjate que tienes un menú de créditos ya predeterminado y si quieres comprar menos créditos de los que ellos te ofrecen simplemente da clic acá en esta pestaña y a partir de dos puedes colocar los créditos que tú desees y te va a estar arrojando el precio que estás pagando por esos créditos así de simple recuerda que el link 123rf lo consigues abajo en la bandeja de descripción de este vídeo junto a un código de descuento de 15% para que realices tus compras y ahorres dinero si realizas compras por medio de ese link estás apoyando a este canal en su crecimiento y eso es a lo que yo valoro y agradezco enormemente recuerda es 123rf qué tal amigos de youtube guillot diseña para ustedes el día de hoy con un nuevo vídeo que forma parte de esta serie a la que le he llamado practicando con la herramienta pluma en donde básicamente lo que vamos a estar haciendo es eso practicar con la herramienta pluma vamos a estar buscando imágenes que para nosotros sean atractivas yo el día de hoy he utilizado esta fotografía de homero simpson simplemente porque veo que tiene bastantes como que elementos que nos pueden servir para practicar con la pluma tiene partes rectas tiene curvas y demás y nos va a servir muchísimo pues para practicar con esta herramienta esta serie básicamente he decidido pues publicarla porque sé que muchos de ustedes tienen muchísimas dudas con respecto al uso de esta herramienta y bueno vamos a tratar durante toda esta esta serie de vídeos de pues sacarlos de esas dudas y que terminen como tal ya con un talento de que desarrollado una práctica desarrollada con la herramienta pluma así que bueno cabe destacar yo no soy ningún experto con la herramienta pluma simplemente trabajo con ella lo suficientemente bien como para desarrollar mi trabajo de diseño así que bueno directamente lo primero configurar la mesa de trabajo para que todos veamos la mesa exactamente como yo la tengo ahora mismo nos vamos a ir acá arriba donde dice aspectos esenciales clásicos y nos vamos a asegurar de pues pulsar ese que dice aspectos esenciales clásicos para que lo tengas exactamente como lo tengo yo ahora mismo si tú normalmente trabajas con alguna otra de estas opciones simplemente asegúrate de cuando estés viendo este tutorial tener seleccionado aspectos esenciales clásicos porque de esa manera vas a ver la pantalla exactamente como yo la tengo luego otra pregunta que me han hecho cómo hago para activar esta este panel acá esta barra de herramientas así mismo como yo lo tengo pues muy simple te vas a ir a ventana vas a ir acá donde dice barra de herramientas y te vas a asegurar de tener marcada la que dice avanzado porque pues precisamente tiene más o tiene más herramientas de la que tiene la básica esa es directamente la diferencia entre estas dos pues opciones y luego fíjate que aquí tenemos la herramienta pluma que es con lo que vamos a estar trabajando el día de hoy puedes también presionar p en tu teclado para llamarla es modificar fíjate que ahora mismo tienes esta miniatura que directamente una pluma a mí no me gusta trabajar con la pluma de esta manera me gusta cambiarla a cursores precisos entonces cómo vamos a hacer esto recuerda yo estoy trabajando en el sistema operativo de mac entonces bueno si tú estás trabajando en windows asegúrate de ir a donde dice preferencias y te vas a ir donde dice preferencias generales de esta manera vamos a configurar pues precisamente todas esas preferencias que tiene el programa acá donde dice usar cursores precisos a mí me gusta mantenerlo activo porque de esa manera el cursor cambia fíjate que vamos a darle clic en ok y cambia a una equis de esta manera vas a tener un cursor pues precisamente muchísimo más preciso vamos a volver acá a preferencias para que ustedes puedan configurar exactamente como yo lo tengo y aquí tienes esto exactamente como está lo único que dice fue cambiar a cursores precisos luego todo esto está por defecto igual texto unidades guías y cuadrícula está por defecto esto también está por defecto sectores por defecto separación de sílabas igualmente plugins memoria virtual el rendimiento también y acá en este caso pues en la parte de manejo de archivos yo estoy trabajando con la versión de illustrator cc 2020 lo que hago es que cuando abres el programa ahí me gusta solamente solamente tener un archivo que me aparezca como el último archivo que hice entonces por eso solamente tengo un archivo ya después de que lo tienes listo das clic en ok y vas a tener exactamente el programa como yo lo tengo entonces muy bien otra pregunta que me hicieron hace muy poco con respecto a cuando estás digital y vectorizando en este caso estas ilustraciones cuando tienes una imagen verdad que es a base de píxeles directamente que la o sea cuando la traigas acá al programa illustrator vas a ver que se pixela eso es completamente normal porque precisamente la imagen con la que estás trabajando es a píxeles no te preocupes por eso muy bien ya que tenemos esto listo vamos a seleccionar la imagen y dependiendo de la fotografía con la que ustedes van a estar trabajando le van a bajar la opacidad ya sea un poco más o un poco menos y en este caso lo voy a bajar aproximadamente un 40 por ciento para poder ver lo que está sucediendo arriba por acá tienes el panel de capas yo esta capa le voy a dar doble clic y la voy a llamar como base directamente voy a bloquear la capa para que no me permita trabajar sobre ella y voy a abrir una nueva capa que le voy a llamar trazados directamente en la capa de trazados de donde yo voy a hacer todo este borde negro que tiene la fotografía antes de hacer esto para trabajar la pluma de una forma muchísimo más fluida ahí me gusta ir a ver y deseleccionó tanto ajustar el punto como ajustar al pixel doy clic allí y fíjate ya no la voy a tener ajustado también me gusta tener activadas las guías inteligentes para que esa forma pues el programa también te vaya guiando cuando se forma alguna intersección o algo por el estilo eso también me gusta tenerlo activado por ahí entonces en este punto vamos a subirle el trazado aproximadamente un punto yo lo tengo en color negro y vamos a comenzar a trabajar con la herramienta pluma antes de ir a la imagen porque sé que muchos de ustedes ya lo han preguntado para tener para que todos entendamos lo que estamos haciendo la pluma si yo simplemente doy clic se crea líneas rectas así de esta manera si yo presiono control shift y la tecla a deseleccionó ese trazado y puedo seguir trazando de otra manera muy bien control shift y la letra a en el teclado para deseleccionar si yo arrastro la pluma haciendo clic arrastro voy a crear una curva muy bien de esta manera si presiono nuevamente control shift y voy a deseleccionar ese trazado y puedo de alguna otra manera pues comenzar a un nuevo trazado yo normalmente utilizo un por así decirlo una frase o siempre digo que cuando estamos trabajando con curvas verdad cuando estamos haciendo esta curva yo corto corto la curva y a qué me refiero fíjate si yo siguiera con esta curva hacia arriba se creara o se va a crear una nueva curva si presiono control z verdad y corto quiere decir que vuelvo al nodo anterior directamente corto esa curva y puedo hacer líneas rectas bien así de simple eso es lo que significa cortar o eso es lo que yo utilizo al momento de a lo que me refiero cuando digo cortar la línea muy bien estoy haciendo una curva y directamente ya no quiero seguir con esa curva sino que quiero cortarla para hacer una línea recta muy bien eso a eso es lo que me refiero cuando digo cortar muy bien entonces vamos a comenzar por aquí vamos a presionar p en nuestro teclado acá arriba voy a venir hago clic arrastro para de esa manera hacer coincidir acá con esta parte de la frente de homero vengo por acá abajo doy clic y piense que hay corte muy bien no sé si se dieron cuenta pero aquí corte esta línea para no seguir con la misma corte acá y sigo por acá abajo de esta manera luego nuevamente voy a cortar y voy a hacer esta área del párpado ahí lo voy a tener y luego voy a volver a cortar acá para venir aquí muy bien así de simple cada vez que estiro y quiero hacer alguna otra línea simplemente una línea una línea diferente que no sea la misma el mismo recorrido que tiene la pluma con la que viene de la curva anterior simplemente lo que hago es que corto muy bien vamos ahora a hacer acá un círculo utilizando la herramienta de elipse vamos a hacer el círculo para los ojos simplemente lo que voy a hacer es moverlo por acá de esta manera para hacerlo coincidir con el área de los ojos en este caso voy a modificar algunas áreas de este círculo utilizando la herramienta de selección directa doy clic en este nodo y vamos a mover estos manejadores que tenemos acá de esta manera para poder hacer un poquito más ancho y vamos moviendo aquí hacemos lo mismo acá con este para que todo encaje y aquí vamos a mover este un poquito más hacia adentro estiro está acá abajo y fíjense que el de abajo pues precisamente va se va deformando y ya lo tendría muy bien vamos acá a subirle un poco el grosor a estas líneas para que se vayan ya adaptando al dibujo que tenemos abajo vamos a hacer nuevamente otro círculo en este caso para hacer aquí el interior de los ojos pero en el interior de los ojos lo que voy a hacer es cambiar acá de línea a relleno aquí voy a presionar alt en mi teclado y voy a hacer clic en mi mouse para arrastrar hacia el otro ojo y ahí lo voy a tener muy bien estupendo ya que tenemos esto listo este siguiente ojo lo pudiera hacer de la misma manera que hice este pero vamos a practicar con la herramienta pluma para buscar realizar este ojo sin tener que utilizar un círculo vamos a presionar y en mi teclado y voy a dar clic en esta línea para llamar fíjate que automáticamente cambiaron los valores acá arriba del trazado tomó el los puntos de trazado que tenía esta línea presionó p y aquí voy a hacer clic en esta parte voy a estirar para crear una curva voy a cortar la curva voy a volver esta vez por acá para crear nuevamente esta línea voy a cortar nuevamente porque en este caso o directamente fíjate que si acá si te funciona el trazado con la línea de la manera en que la has estirado simplemente lo que hace es clic acá entonces ya estaría cerrando o generando esa curva fluida que directamente te hace la pluma si por ahí te equivocaste en algún punto y quieres suavizar trazados la herramienta acá de shaper si tú le das clic sostenido te va a permitir ir donde dice herramienta suavizar vas a seleccionar ese trazado que quiere suavizar y directamente lo vas a pasar encima y ya vas a tener ese trazado pues suavizado vamos a mover esto un poquito más hacia arriba y ya lo tendríamos aquí arriba en el caso del parpa vamos a presionar zeta en el teclado para activar la lupa y simplemente lo que voy a hacer es clic y abro la pantalla muy bien vamos a hacer zoom hacia atrás presionando control y presionando sobre el guión en tu teclado para de esa manera hacer zoom hacia atrás vamos a convertir acá este punto un poquito más arriba para que no se no se salga entonces ya tenemos esta primera parte de la cara del personaje luego vamos a presionar p nuevamente en nuestro teclado y vamos a continuar esta vez haciendo el área de la nariz para eso y clic acá arrastro vengo por acá arrastrando nuevamente sigo por acá abajo haciendo clic y arrastro corto o en este caso o vemos si no funciona efectivamente en este punto no funciona y vamos a seguir esta vez por acá abajo vamos a ver si puedo llegarle por aquí de esta manera ahí le llego directamente presionó en mi teclado la tecla space para activar la mano y poder moverme de esta forma aquí puedo seguir o directamente puedo cortar esta área del mentón y sigo por acá abajo ahí lo tendría corto nuevamente la línea y sigo por acá abajo voy a volver a cortar y voy a seguir por acá acá voy a cortar y directamente voy a llegar hasta este punto y ya tendría esta área realizada si por ahí alguna parte quieres suavizarla te repito en el panel de shaper simplemente lo que haces clic y arrastras y ya lo tendrías vamos a hacer el resto de el mentón acá del área ya como tal de la barbilla doy clic y arrastro corto la curva vuelvo en esta parte vamos a ver si por acá me llega perfecto corto nuevamente y llego acá directamente ahí lo tendría perfecto si por acá necesito suavizar te repito usa el shaper que tienes por acá recuerda está en el panel de shaper pero es la herramienta de suavizado asegúrate en la miniatura es un lápiz como con unas rayitas allí parece como estas como si fueran estos caramelos que vienen con estas rayitas y acá directamente doy clic y arrastro para crear esta área del labio si por allí esta parte nuevamente la quiero unir a esta simplemente utilizo la flecha blanca o selección directa y lo que hago es que arrastro aquí le voy a cambiar el remate por un trazo doy clic acá en trazo y me aseguro de que esté en redondeado y ya lo tendría muy bien doy clic hacia atrás y ya tendría esa área del mentón y la barbilla realizado nuevamente presionamos p en nuestro teclado para hacer esta área de la mejilla acá del personaje doy clic y arrastro y ya lo tendría control shift y la tecla a para deseleccionar el trazado muy bien vamos a seguir por acá arriba por el área superior a cada de la cabeza vamos a hacer clic acá arrastramos cortamos la línea directamente voy a seguir por acá abajo doy clic y llego acá al área de la parte de atrás de la oreja control shift a voy a hacer el área de la oreja de una manera muy simple doy clic aquí vengo hacia esta área arrastro ahí lo tendría vemos si no funciona en este caso nos queda muy largo entonces simplemente lo que voy a hacer es cortar esta curva y directamente llegar hasta acá abajo fíjate que aquí se crea como algo raro entonces algo extraño como un vértice utilizo la herramienta de suavizado para pues precisamente suavizar esa área del trazado le voy a cambiar el remate del trazo como hice previamente por un remate redondeado y ya lo tendría vamos a hacer ahora acá este cabello muy simple aquí no hay que arrastrar de ninguna manera sino simplemente crear estas especies como de picos y luego voy a cambiar el trazado a redondeado de hecho aquí directamente yo pudiera seleccionar estos dos vértices asegúrate en este caso porque esto me lo han preguntado muchísimo de tener una versión por encima de la cc al menos de la 2015 para que te aparezcan estos manejadores que te permiten suave redondear de vértices fíjate si yo doy clic acá y redondeo directamente voy a crear pues precisamente ese pico redondeado hago lo mismo acá doy clic en ese en esa esquina y arrastro el nodo hacia adentro ahí lo tendríamos vamos a continuar haciendo el área acá interior de la oreja doy clic aquí ahí lo tendría luego vuelvo a presionar p y termino acá con esta parte perfecto vamos a continuar por acá por el área del cuello hago clic aquí arrastro y ya tendría el área del cuello control shift y la letra a para deseleccionar y continuar con otros trazados vengo por acá cierro vamos a volverlo a hacer acá porque creo que lo podía hacer directamente en una sola pieza vamos a ver ahí lo tendríamos vamos a hacer el cuello de la camisa hacemos clic allí clic por acá y arrastramos para crear esa curva y vengo acá abajo si por ahí quiero editar algún nodo simplemente lo que hago es con la herramienta de selección directa lo puedo editar de esa forma presionamos nuevamente en nuestro teclado y doy clic por acá abajo ahí lo tendría nuevamente presionó p para hacer esta área del interior del cuello control shift para deseleccionar y vamos a hacer esta parte nuevamente control shift a vamos acá a utilizar la herramienta de selección directa para hacer zoom y simplemente lo que voy a hacer es ven de esa forma ya no se ve ese nodo por ahí esa línea saliendo hacemos lo mismo acá por acá ahí lo voy a tener perfecto vamos aquí a regresar esta línea hasta aquí y vamos a finalizar con esta última que tendríamos por acá control shift a para deseleccionar si yo quiero en este caso puedo directamente hacer clic acá abajo fíjate que te va a aparecer un símbolo de menos eso quiere decir acá que vas a continuar con esta esta línea que está viniendo de acá arriba entonces doy clic allí y si yo presiono shift en mi teclado voy a crear una línea recta hasta el último nodo que me aparece acá fíjate que te aparece una miniatura de un círculo eso quiere decir que está cerrando un trazado en este caso estaríamos cerrando este trazado junto a este trazado que tenemos acá clic allí y ya lo tendría nuevamente para que estas líneas no se salgan de acá selecciono la herramienta de selección directa y subo hago lo mismo acá y subo y hago lo mismo acá y subo estupendo ya ustedes una vez que ustedes tienen listo sus trazados pueden pues precisamente tomarse el tiempo para editarlos y perfeccionarlos vamos a terminar haciendo el área superior acá del cabello igualmente presionamos p nuestro teclado vamos a hacer clic acá clic acá arriba y vamos a estirar está este manejador hasta que encaje con esta línea en este caso fíjate que no me llega con la misma la misma curva que traía entonces tengo que cortar ese trazado y venir aquí y lo termino vamos a suavizar esta parte de arriba directamente y ya lo tendría hago lo mismo con el siguiente doy clic acá clic acá arriba vamos a estirar suficiente doy clic y cierro acá arriba en el área superior de la cabeza aquí vamos a subir esto un poquito este nodo que tenemos aquí y directamente suavizamos perfecto entonces fíjate ya en este punto tendrías lista toda la parte del borde de tu ilustración en un próximo vídeo en donde vamos a estar también hablando de la pluma para colorear y vamos a seguir practicando con ella te voy a mostrar cómo colorear está esta ilustración así como a mí me gusta hacerlo pero bueno este primer vídeo espero que te haya gustado y que hayas aprendido y por así decirlo los fundamentos de el uso de la herramienta pluma no te preocupes si tienes algún tipo de dudas puedes dejármela saber abajo en la bandeja de comentarios porque recuerda que esto es una serie en donde precisamente la intención es responder tus dudas recuerda sígueme en redes sociales estoy en instagram y facebook como arroba guillot disena también suscríbete a este canal para mayor contenido y recuerda que esta serie ahora es que está comenzando recuerda yo soy gregory guillot y diseño para ustedes en guillot diseña